Bienvenidos al curso Inteligencia de Negocios y Predictibilidad. Un artículo reciente de Harvard Business Review da cuenta de cómo la COVID-19 ha acelerado tendencias que ya estaban presentes en nuestra sociedad, impulsándolas con una velocidad de despegue que ha transformado organizaciones, sociedades y a nosotros mismos. ¿Qué permanecerá y qué volverá a ser como antes? La virtualización de nuestras relaciones sociales y laborales se ha destacado principalmente sobre muchas otras actividades. Hoy en día Zoom se ha vuelto una herramienta cotidiana para una gran parte de la población laboral. Debido a ello, la ciudad como espacio donde vivir vuelve a ser importante y la movilidad pasa a un segundo plano, donde los espacios de las oficinas se reducen y las calles se transforman en espacios verdes. Hablamos entonces de la ciudad post-COVID-19. En este nuevo entorno observamos un menor uso del transporte público y una mayor necesidad por movilizarse de forma individual para evitar contagios, así como también la búsqueda por una vida mejor y más sana, el menor consumo de ropa y la propensión para el ahorro en algunas personas. Al mismo tiempo, estamos siendo testigos de la explosión del e-commerce y el salto gigante que ha tenido la inteligencia artificial, la computación en la nube y los robots. Esta nueva coyuntura ha creado una disrupción en los procesos de innovación. Dentro de ello se plantean nuevas oportunidades, las cuales surgen por los cambios propiciados en la sociedad y en los mercados. Las reuniones virtuales, las clases a distancia en escuelas y universidades, el dominio del e-commerce y los llamados riders o trabajadores digitales independientes, la transición de todos los negocios a un entorno lo más virtual posible, incluso robots low cost o de bajo precio, que realizan funciones por una fracción de los costos y con mayor eficiencia que los humanos. Nos damos cuenta también que este impulso se da en la medida que las nuevas propuestas han redefinido comportamientos y significados sociales que ya se encuentran plenamente aceptados, diferenciando entre aquellas cuyo desarrollo está guiado básicamente por la demanda y aquellos que dependen del mandato organizativo, ya sea público o privado. Sin duda, en estos tiempos, la demanda ha generado el desarrollo de nuevas opciones y propuestas dentro de lo que significa la inteligencia artificial, la computación en la nube, el internet y las comunicaciones, y en general toda tecnología y su automatización, como el llamado internet de las cosas. Por su parte, las nuevas propuestas han sido también impulsadas desde los gobiernos, como nuevos mandatos para concretar propuestas y desarrollos para el bienestar de la sociedad. Dentro de este nuevo orden de las cosas, la inteligencia de negocios y la predictibilidad se han posicionado al interior de las organizaciones desarrollando un rol preponderante. Gracias a ello, podemos aprovechar de manera efectiva el torrente de datos proveniente de la integración de la tecnología y los procesos de negocios, y en función de ello, replantearlos y generar nuevos ciclos de generación de conocimientos sobre nuestros clientes y sus necesidades que debemos atender. El predominio de los datos en nuestras nuevas plataformas hace que el futuro de las empresas esté determinado por la capacidad de sus directivos y trabajadores para procesarlos, generar información sobre ellos y proporcionar conocimientos que los lleven a tomar mejores decisiones. En términos más actuales, la transformación digital de las empresas será una condición indispensable para su crecimiento y subsistencia. Por ello, para los ejecutivos, resulta sumamente relevante aprender sobre inteligencia de negocios y predictibilidad. Hace algunos años, un destacado historiador y escritor de un best-seller mundial señalaba Los organismos no son sino algoritmos, y por lo tanto, pudiera suceder que en un universo en el que el paradigma dominante sea el dataísmo, el Homo Sapiens pierda su preeminencia. La religión dominante a final del siglo quizás se centre en Big Data y esté surgiendo ya mismo en Silicon Valley. Sin duda, esta visión futurista que se ha hecho realidad en el presente nos lleva a plantearnos esta pregunta. ¿Cómo las empresas podrían aprovechar esta tendencia del dataísmo a fin de generar nuevas propuestas de negocios, productos y servicios? En nuestro curso Inteligencia de Negocios y Predictibilidad, daremos respuesta a este interrogante así como también trataremos sobre los temas que hemos presentado. Sean ustedes bienvenidos.